Muy buenos días, nuevamente estamos presentes en las reuniones de la HACET y en esta oportunidad Pediatría va a presentar procedimientos endoscópicos de urgencia, ¿no es cierto? Mediante la exposición de la doctora María Paz Muñoz, ella es gastroenteróloga infantil del hospital Luis Calvo Maquena Quien le damos la fuerte bienvenida para presentar este tema, ¿no es cierto? Adelante Buenos días, muchas gracias por la invitación Y inicialmente quiero decir que esta presentación estaba a cargo del doctor Saitúa Quien elaboró muchos de los videos que ustedes van a ver durante la presentación Quisimos hacer énfasis un poco a lo que nos toca ver en pediatría Y viendo un poco la diferencia a la patología, más que la patología, algunas condiciones que hacen que la endoscopia de los niños sea diferente Primero les voy a contar que la unidad de endoscopía del hospital Calvo Maquena funciona desde el año 2007 Estamos en un hospital pediátrico de alta complejidad que tiene aproximadamente 8.000 egresos anuales Con un total de camas habilitadas de 180 y una UPC con 25 camas funcionantes este año porque se amplió la UPC pediátrica En este sentido se hacen aproximadamente 300 endoscopías anuales de las cuales 70 son procedimientos de urgencia Y además tenemos un rol de llamada que funciona en horario inhábil Que normalmente se hacen unas 30 llamadas al año con 4 endoscopistas Nuestra unidad es una unidad virtual porque nosotros funcionamos en el pabellón No tenemos una unidad física y estamos en un hospital pediátrico y eso hace que las cosas sean un poco diferentes Porque tenemos que trabajar con niños y ser bastante amigables para ellos Nuestro pabellón, tenemos un día oficial de pabellón Pero tenemos según las urgencias, emergencias o condicionantes de los niños más complejos La posibilidad de hacer endoscopías en otros horarios Aquí por ejemplo tenemos nuestro pabellón que está acondicionado para los niños, un lugar amigable Y acá está nuestro equipo, tenemos actualmente 4 endoscopios Un colonoscopio pediátrico, un endoscopio doble con al Y la última adquisición un duodenoscopio y el equipo de cápsula endoscópica Bueno, hoy me voy a referir principalmente a esto A las condicionantes de la endoscopía en la pediátrica Algunos casos de hemorragia ingestiva, ingesta de cáusticos, ingesta de cuerpos extraños Y algunos otros casos interesantes Inicialmente quiero mencionar que la endoscopía para nosotros es un apoyo principalmente diagnóstico Y ocasionalmente terapéutico Funcionamos en equipo con los cirujanos Con el cirujano de nuestro equipo que es el doctor Seituá Que en cual la orientación de él es sutilmente diferente a las nuestras Pero trabajamos en equipo Y el éxito de nuestro procedimiento depende en gran medida de la sedación Y por eso para nosotros es fundamental contar con el apoyo del equipo de anestesia ¿Por qué? Porque si no hacemos un procedimiento seguro con un niño tranquilo Probablemente vamos a tener un fracaso La primera indicación es el ayuno Porque nos puede pasar que lleguemos con niños que la mamá nos diga que tiene un ayuno Y nos encontremos con esto O con esto El primer caso, un niño que la noche anterior había comido salchicha Y había tenido una ingesta de cáusticos Y pese a tener 12 horas de ayuno nos encontramos con esto Y el segundo niño era un niño que la mamá nos aseguró que estaba con 8 horas de ayuno Pero había cocinado en la mañana para su otro hijo Y no se fijó y el niño comió arroz Bueno, las indicaciones de la endoscopía de los niños para líquidos claros En niños muy pequeños desde 2 horas de ayuno Con lactancia materna 4 horas Con leche artificial 6 horas Lo mismo que para solio Y esto es importante Porque en niños muy pequeños es importante Evitar ayunos prolongados y todo lo que condiciona en el niño Habiendo tenido el ayuno adecuado Pasamos a la siguiente fase que es la anestesia Siempre la pregunta es anestesia o sedación Las normas de la Sociedad Europea de Endoscopía y Gastroenterología Sugieren que idealmente toda endoscopía digestiva alta Debe ser realizada en niños bajo anestesia general Si esta no está disponible podría ser con una sedación profunda Pero siempre en manos de un anestesista Que se encarga de la sedación y la vida aérea del niño Entonces nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad Que siempre tenemos en todos nuestros procedimientos un anestesista Excepcionalmente cuando realizamos un procedimiento en la UCI En la neonatal o en la UCI pediátrica Estamos con el intensivista al lado que nos asesora ¿Por qué es importante? Porque tenemos que tener seguridad en el niño Tenemos que tener un niño tranquilo Que el niño no esté descontrolado Que no recuerde ni tenga una actitud negativa frente al procedimiento Y que posteriormente rápidamente sea capaz de regresar a su actividad habitual La primera alternativa a los pacientes ambulatorios es la sedación profunda Que se puede realizar con algún opioide Y Propofol también es otra alternativa Nuestra experiencia con el uso de Propofol ha sido muy buena Y en general en pacientes electivos o endoscopías diagnósticas es la elección Propofol fentanil y cuando tenemos procedimientos terapéuticos es la anestesia general Respecto a la profilaxia antibiótica es excepcional Las guías de endoscopía nos dicen que son puntuales las indicaciones Por ejemplo, en el caso de la endoscopía digestiva alta En pacientes con antecedentes de cirrosis Que van a algún procedimiento terapéutico Pacientes en peritoneodiálisis Pacientes que tienen algún tipo de prótesis de origen traumatológico En nuestro caso somos un poquitito más relajados con la profilaxia antibiótico Y por ejemplo, niños que tienen algún mínimo grado de inmunosupresión Trasplantados, inmunosuprimidos O niños que han tenido patologías crónicas y hospitalizaciones muy prolongadas Nosotros sí les indicamos una dosis de antibiótico previo al procedimiento También con las gastrostomías endoscópicas Y con las dilataciones endoscópicas También tienen indicación Y respecto al equipamiento para niños Los endoscopios pediátricos tienen 6 milímetros Que son los más pequeñitos, los neonatales Y las recomendaciones de ESGAM y ESG Es que todo niño que va a requerir una endoscopía Que pese menor de 10 kilos Debería hacer el endoscopio de elección Y es la regla en general que se usa El problema con estos endoscopios es el canal de trabajo Que en general es de 2 milímetros Y que permite realizar algunas técnicas Pero no todas las técnicas terapéuticas necesarias Para todos los niños mayores de 10 kilos Uno puede usar el endoscopio pediátrico O el endoscopio de adulto Y acá es lo que les comentaba de la recomendación Y respecto al equipamiento disponible para endoscopios pequeños Tenemos prácticamente todo Hay que tener cuidado con los deligadores Que para endoscopios pediátricos de 6 milímetros No existen disponibles actualmente Aparentemente hay una empresa que los está produciendo Pero todavía no han llegado a Chile Tenemos pinzas de biopsia, de cuerpo extraño, inyectores, etc. Ahora vamos a ver algunos casos que nos ha tocado ver en el hospital Y que han consistido en urgencias Lo primero es decir que la hemorragia digestiva en los niños En general es poco frecuente Que la gran mayoría es autolimitada Y que un porcentaje importante Pequeño, perdón Es secundario a enfermedad sistémica Como nosotros estamos en un hospital De mucha patología Niños trasplantados, cardiópatas, de endiálisis, etc. Nuestro porcentaje de niños con enfermedad sistémica Que tienen hemorragia digestiva Es mucho mayor que lo que se publica habitualmente La gran mayoría de las lesiones son de intestino bajo Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar A las lesiones focales de sofodostomoiduodeno Hay un reporte en niños Que un 36% de estas hemorragias Podrían estar asociados a antiinflamatorios Un porcentaje menor del disponciente Son pacientes que están en UCI Y los factores de riesgo habituales Son la coagulopatía preexistente Pacientes que han tenido patologías respiratorias Especialmente, por ejemplo, en campaña de invierno Y que usan corticoides, antiinflamatorios, etc. Y pacientes que han sido sometidos O que han tenido traumatismos múltiples Otro tipo de pacientes Son aquellos que han estado con estadías prolongadas En unidades de cuidados intermedios O tratamiento intensivo Que han tenido ayunos prolongados Estrés y no han recibido profilaxias adecuadas Bueno, las causas en pediatría de hemorragia digestiva Son prácticamente las mismas que el adulto A excepción del periodo neonatal En que está la hemorragia digestiva Secundaria a la ingesta de sangre del pezón de la mamá Nosotros nos hemos encontrado casos severos De esofagitis por reflujo En niños que han estado con síntomas crónicos Y que no han sido diagnosticados Niños que se animizan Y que nos encontramos con estas lesiones Otra entidad que hemos visto En dos o tres pacientes Son las esofagitis postoperatorias Esta era una paciente de 14 años Que tuvo una peritonitis grave Que fue sometida a una cirugía prolongada Que usó una sonda nasogástrica En el intraoperatorio y en el postoperatorio Y posterior comenzó con síntomas de difaje importantes Se hizo una endoscopía Y nos encontramos con estas lesiones Y buscando la literatura Esta entidad fue reportada más o menos en el año 1960 Y se describe en pacientes muy graves Sometidos a cirugías muy largas, estresantes Puede condicionar estenosis posterior, tardía Y afortunadamente esta niñita se resolvió Sin lesiones como secuela Las otras causas de sangramiento Son las úlceras gástricas edudenales En la cual acá tenemos un niñito Que había tenido uso de corticoides La semana anterior En dosis habituales Tres días de corticoides Unido con una neumonia Y tuvo una melena y hematemesis Con caída importante del hematocrito Fuimos a hacer una endoscopía Y nos encontramos con esta lesión Y que posteriormente se inyectó Esta es una de las primeras endoscopías que realizamos En el año 2007 Se inyectó Se controló el sangrado Y bien Las recomendaciones de ESGAM Es que para la inyección con adrenalina La dilución sea una en 10.000 Y que se pueden utilizar hasta 10 ml Nuestra experiencia hemos usado más Dependiendo del tamaño del niño Y las condiciones Con seguridad Sin complicaciones posteriores Sin embargo Hay que recordar Que ESGAM Sugiere Que el tratamiento De las úlceras pépticas Y las lesiones de la FA No deben realizarse Solo con inyectoterapia Sino que una combinación De técnicas térmicas O mecánicas Nosotros no contamos Con técnicas térmicas No tenemos experiencia Pero si con técnicas mecánicas Y este es el caso De esta paciente Que Su diagnóstico Era una plasia medular Con múltiples patologías Asociadas Infección por hongo Etcétera Y Presentó una melena Caída importante El hematocrito Compromiso hemodinámico Se hizo una primera endoscopía En que mostró una úlcera En el duodeno Muy grande Que se inyectó En ese minuto No teníamos posibilidad De utilizar el inyector Y en una segunda endoscopía Se realizó terapia Con Con Clips mecánicos Y se logró Una buena Control de la De la hemorragia Y no Sin resangrado Los días posteriores Otra entidad Que hemos visto En niños Que han sido sometidos A Quimioterapia Principalmente Es la gastropatía Por prolapso Incluso algunos de ellos Con No compromiso Es la gastropatía De la hematocrito Y esto Se ven Estos niños Que son Vomitadores Intensos Y que desarrollan Estas lesiones Subcardiales Intensas Con eritema Con Denudación De la mucosa Algunos Con lesiones Longitudinales Y que sangran En forma importante Y una vez Que se controla El cuadro De hiperemesis Estas lesiones Se ven Principalmente Lo hemos visto En pacientes Oncológicos Y También nos ha tocado Ver Perdón Pacientes Con Hemorragia Digestiva Importante En aquellos niños Que son usuarios De sondas Foli En la gastrostomía O en pacientes Que han usado Sondas Nasogástricas No siliconadas Y que No han tenido El recambio adecuado O han sido Con uso crónico Entonces Como ustedes ven Ahí Hay una lesión ulcerada Y este es un paciente Un cardiópata Que tuvo un sangramiento Importante En la UCI De cardio Y fuimos a hacer La endoscopia Y nos encontramos Con esta lesión No requirió tratamiento Se cambió la sonda Se hizo tratamiento médico Y el niño Tuvo una buena evolución También hemos tenido Lesiones Desde la FUA Este era un paciente Trasplantado a médula ósea Que había tenido episodios Intermitentes de sangrado El último Con compromiso Hemodinámico Y No habíamos logrado Encontrar la causa Del sangrado Y en la última endoscopía Se encontró esta lesión En la segunda porción Del dudeno Que se inyectó En una primera instancia Tuvo residiva Y Ahí Vamos a ver La inyección Que inicialmente Que inicialmente Logró controlar El sangrado Pero a las horas El paciente Sangra nuevamente Nosotros idealmente Tratamos de hacer Dos medios hemostáticos Pero en algunos pacientes Nos ha pasado Que la Tenemos una sola Clip Teníamos en esa oportunidad Una sola clipera Que estaba En Estaban en La lavandería Del endoscopio Entonces no la podíamos Utilizar Actualmente tenemos Dispositivos que son Desechables Por lo tanto Siempre tenemos Disponibilidad de uso Entonces este paciente Tuvo que hacer Dos endoscopías Y en la segunda Disculpen Que se me fue No voy a adelantar Ahí está la inyectoterapia Y la segunda endoscopía Que seguía sangrando No teníamos otro medio Entonces se hizo Una ligadura De la lesión Ahí se ligó Y luego Controlamos Con el endoscopio Sacamos el ligador Y controlamos Con el endoscopio Y Hubo control Del Del sangrado Y el niño No tuvo más Complicaciones Posterioras Ahí está el control De la Endoscopía Con la ligadura Tuvimos En este niño Especialmente La papila Ustedes no la ven Pero está Confrontando la lesión Por lo tanto Era la dificultad En la segunda porción Que podíamos estar Comprometiendo La papila Con las consecuencias Subseguientes Pero no Este niño Controlamos Antes de ligar Que la papila Estaba en el sitio Opuesto Yo sé que en adultos Ustedes tienen Algunos Score Para determinar La gravedad Del sangrado Y el condicionante De la endoscopía En niños Hasta el año 2015 No teníamos Ningún score Similar Y los de adultos No eran No eran Aplicables A la edad Pediátrica Y en el año 2015 En la Reino Unido Se propuso Este score De Sheffield Del hospital De Sheffield En que Tiene Estos cinco Puntos Con un corte De Con un total De 24 Y un corte De 8 En el cual Nos indicaría Aquellos niños Que deberían Tener Indicación De endoscopía Urgente Entonces Si el paciente Tiene Condiciones Clínicas Preexistentes Si hay Clínica De sangrado Si hay Compromiso Hemodinámico Si hay Una caída De más De dos miligramos En la hemoglobina Si hay Necesidad De Resucitación Transfusión O Ya sea De sangre O de algún Otro Producto Sanguíneo Este score Fue validado Y actualmente Está propuesto Por la sociedad Europea Como válido Para Digamos Indicar Una endoscopía En niños Con hemorragia Ingestiva Respecto A la Hemostasia De la Hemorragia Varicosa En los niños Todo lo que Podemos Aplicar Viene derivado De los adultos No hay Estudios Y las Recomendaciones No tienen Evidencia Fuerta No hay Estudios Sin embargo Lo que Sabemos Actualmente Es que La Profilaxis Secundaria Endoscópica Y medicamentosa Es lo recomendable Con excepciones De aquellos niños Que tienen Riesgo Endoscópico O aquellos Que tienen Que viven En lugares Muy rurales En el caso Que tuviesen Una emergencia Y no pudiesen Llegar a un sitio Para lograr El tratamiento La lección Es la ligadura Por banda Siempre que sea posible O la escleroterapia Como alternativa ¿Por qué Este siempre que sea posible? Porque está condicionado A la edad del niño Más que la edad Y el peso Al tamaño del cricofaringe Para que pueda pasar El ligador En general Niños menores De 9-10 kilos El ligador No va a pasar Por el cricofaringe Por lo tanto No hay que Ni siquiera intentarlo Y ahí La alternativa Es la escleroterapia Respecto al procedimiento Ligadura En los niños Es igual que en los adultos Los ligadores El set de ligadores Está Se adapta Al endoscopio De 8 y de 9 Sin ninguna dificultad Y el procedimiento Es igual que en los adultos Sin embargo En algunos niños Muy pequeños Aunque tengan el peso De 10 kilos Si el cricofaringeo Es un poco estrecho Puede pasar Una segunda emergencia Como nos pasó Que se nos quedó El barril del ligador En el cricofaringe Y esto fue Porque no tuvimos La precaución De dejar El último El último elástico Que afirmara el ligador Entonces este niño Se nos quedó En el cricofaringe Y tuvimos que Retirarlo Como un cuerpo extraño Afortunadamente Sin complicaciones Entonces Desde allí Siempre dejamos Un elástico En el ligador Para que En el caso De que pase Con mucha dificultad El cricofaringeo No tengamos Otra eventualidad Y respecto A la esclerosis De varices En el esófago La técnica También es igual Que en el adulto Afortunadamente No lo realizamos Muy frecuente Yo diría que Unos tres o cuatro niños Hemos tenido que realizar Y la complicación Más importante En esos niños Ha sido La estenosis posterior En estos tres niños Dos de ellos Han ido a trasplante Y el tercer niño Que es una Cavanomatosis de la porta Tuvo una estenosis leve Que no requirió Mayor tratamiento Y actualmente Está radicado Usamos Solución De cianoacrilato Cianoacrilato Con libiodol Y la técnica Igual que Que la descrita Para los adultos Y respecto A la inyección De varices gástricas Que para nosotros Es la emergencia En general Nuestra emergencia No son los varices Esofágicos Que son En general Electivos Pero si son Los varices gástricos Que también Los inyectamos Con la misma Técnica De los adultos Y como En general Los niños Pequeñitos Que sangran Que no podemos Hacer legadura Esófago Partimos Erradicando Las varices gástricas Con inyección Controlamos Cada dos o tres semanas Vamos viendo Cómo va Si requieren Nueva terapia Se realiza Y luego Nos dedicamos A las varices Esofágicas Excepcionalmente Hacemos Ambos procedimientos Juntos Cuando lo requieren Este paciente Voy a adelantar un poco Porque la inyección Viene Ahí está Inyección del varice Habitualmente Usamos No más de uno O dos ml Por inyección Y generalmente Con una inyección Excepcionalmente Dos El varice Se inyecta Gastropatía Hipertensiva En pacientes Con hipertensión Portal También tenemos Pero para nosotros No es un problema No suelen ser severas Y por lo tanto Tratamiento Terapia Endoscópica No solemos Hacer No nos da problema Y bueno Se instaquen En niños Se puede utilizar Se ha utilizado En nuestro hospital En dos o tres pacientes Yo recuerdo Dos con hipertensión Portal Que no hubo tratamiento Endoscópico Que resolviera Y este es un paciente Que tuvo una Esofagitis severa Con sangrado Más importante Del esófago Que no se logró Identificar el sitio Y se utilizó Una sonda De senstaken Durante Recuerdo Que fueron Veinticuatro horas Y luego se hizo Un control Endoscópico Y había parado Y había parado El sangrado Existen La técnica De las instalaciones Igual que en adultos Con todas las condicionantes De ir desinflando El balón Esofágico Y el retiro Fue En general En este niño Por lo menos Fue bajo Visión endoscópica Y Las sondas Que existen En el mercado Son veintiuno Dieciocho Y quince Y se utilizan Según el tamaño Del paciente Te lo voy a adelantar Bueno Ahí está el niño Con el sangrado Esofágico Y ahí está Instalándose El balón Perdón Ahí está Instalándose Y luego La siguiente diapositiva Son días distintos Ahí ya es cuando Se va A retirar Y se confirmó Que Que el niño Se dio El sangrado También hemos tenido Várices ectópicos Este es un paciente Que tiene una malformación De la vía biliar Que se hizo Una Una cirugía En el periodo Recién nacido Y posteriormente Evolació Con hipertensión Portal Y Ha tenido Várices esofágicas Y gástricas Que se han tratado Y en los últimos Controles Apareció esta lesión Apareció esta lesión Que inicialmente Se pensó Que podía ser Como una angiodisplasia En relación A la cirugía previa Pero se hizo Un estudio Angiográfico Que demostró Que hay un vaso Berrante Y este es un Várice Gástrico Que no ha sangrado Y que Excepcionalmente Va a sangrar Cuando sangre Nos va a dar Problemas Pero lo tenemos En control Respecto a los Cuerpos extraños En pediatría Tenemos el 80% De los cuerpos Extraños Para nosotros Una patología Muy frecuente Con una o dos Llamadas por semana Afortunadamente El 80% No van a requerir Ninguna intervención Tienen baja mortalidad Y la conducta Va a depender Del tamaño del niño El tipo de objeto La ubicación Y si tiene síntomas Clínicos ESCAN recomienda A todos los niños Con sospecha Ingesta de cuerpo extraño Aunque sea una sospecha Baja Realizar una radiografía Cervical De tórax Y de abdomen Y eventualmente Un escáner En aquellos niños En que la sospecha Es de un cuerpo Radiolúcio Y también sugiere Una endoscopía Temprana En todos aquellos niños En que el cuerpo extraño Está en el esófago Acá No los voy a aburrir Con esto Pero es importante Considerar el tamaño Del cuerpo extraño Por ejemplo Aquellos cuerpos extraños Que tienen más de dos Milímetros de diámetro O más de cinco o seis Dependiendo de la del niño De largo Eventualmente No van a pasar por el píldor Y también requerirían Una extracción En cambio A la distribución Es más frecuente Perdón Es más frecuente Entre los seis meses Y los cinco años Con una distribución Bastante similar Respecto al sexo Y Nosotros tenemos Una variedad De cuerpos extraños Extraídos Monedas Un anillo Un anillo Pilas Impactación de alimentos Ay se me pegó Perdón Bolitas de vidrio Metálicos Partes de De juguetes Estrellas de plástico Botones metálicos Más monedas Resortes De De los perros Para la ropa Pero El rey Para nosotros Son las monedas Y tenemos desde Diez pesos Hasta Cincuenta Diez pesos Antiguas Nuevas Tenemos De quinientos Todavía no hemos recolectado Y Importante Ante la sospecha Por ejemplo Ayer nos llegó una niña Que la mamá pensaba Que se había tragado algo Pero no la vio No estaba segura Y tenía una moneda En el colon Y este era un paciente Que la mamá Tampoco estaba segura Llevaba siete días Y nos encontramos Con Una moneda De siete días De evolución Y obviamente Con las consecuencias Que vamos a ver A continuación Evidentemente Que esto va a producir Una lesión En el esófago Y a veces Mucha inflamación Que puede dificultar La extracción O a veces Es fácil Como en este caso La voy a adelantar Un poquitito Y ahí Vamos a ver La secuela Que tiene dos úlceras Profunda En las zonas De contacto Dos úlceras Como en espejo Profunda Que afortunadamente Después hicimos Un control Y se resolvieron Ad íntegro No tuvo Mayores complicaciones Respecto a las pilas Que es nuestro Segundo cuerpo extraño Más frecuente En los últimos años Había un aumento Con una prevalencia inicial Esto descrito En Estados Unidos 0-1 Actualmente 0-8 Y en los últimos años Hay descrito Casos fatales Por la complicación Más grave Que pueden ser Fístula En este caso Aortoesofágica Esto es una niñita Una pila Que llevaba pocas horas De evolución 4 horas Y que No tuvo Complicaciones mayores Esta es una niña Que tiene antecedente Una ingesta Una pila Llegó a la urgencia A la media hora Ahí vemos la pila Que estaba Como entre el tercio Superior Medio alto Pilat Con doble Reborde Y con una Identación En la Radiografía lateral Ahí está la pila Se ve inocente La sacamos Tenía también Dos ulceritas En espejo Sin embargo Nos llamó la atención Porque generalmente Están en el esófago superior Bajo el cricofaringe Estaba un poquitito Más bajo Y decidimos hacer Un estudio Contrastado A las Dos o tres semanas Para ver si había Algo más Y efectivamente Había algo más En esa primera imagen Nos parece que A lo mejor Podría haber una estenosis Pero Lo que tiene esta niña Es una compresión extrínseca Que se ve clarito En el otro corte Y Siempre sospechar estrechez Por un doble arco Que puede ser Una subclavia Derrante Como en el caso De esta paciente Que lo que tenía Era una subclavia Derrante Y luego Cuando hicimos Un control endoscópico Fuimos a mirar Si había Una Hidentación Sobre el esófago Y efectivamente Se observa Aquí A ver La voy a parar Bueno Pasó muy rápido Pero Ahí estaba La zona De estrechez Del lumen Donde se quedó La moneda Y si esta niña No la hubiésemos sacado Ahí No la hubiésemos sacado Precozmente Probablemente Hubiese tenido Una complicación Con una fistulización Hacia grandes vasos Y con una hemorragia Masiva Hicimos un escáner En que Se ve claramente Como está La compresión Aquí Va a salir La horta Ay Perdón Ahí va a salir La horta Y muy rapidito Se ve Una salida De la subclavia Izquierda O tal vez En este corte Ahí está El esófago Ahí está Subiendo Ahí está Ahí está La compresión ¿Cierto? Perfecto Ahora Sin embargo Hemos aprendido Que lesiones Muy feas Pueden no tener Secuelas posteriores Entonces El protocolo Nos dice Que estos niños Los clasificamos Según SARGAR Aquellos niños SARGAR 2B O 3 Reciben corticoides Antibióticos Y régimen 0 Por 3 semanas Les dejamos A todos Pasada una sonda Y controlamos A la tercera semana Y hemos visto Niños Con SARGAR Esta niña Por ejemplo A las 3 semanas Tenía una pequeña Cicatriz Una úlcera Que no era circunferencial Y a los 2 meses El esófago Estaba indemne Por lo tanto No nos apuramos Estamos tranquilos Vamos vigilando La aparición De estenosis Pero no todos Los niños La desarrollan Otros casos Extraños De cuerpo De cuerpo Extraño Esta fue una niñita Que tenía Un medulo blastoma Que tenía Una gastrostomía De un año y medio Y Que tenía Difagia crónica Que se había atribuido A su patología De base Un poco de depresión Sin embargo Se fue a hacer El cambio De la gastrostomía Se encontró Con este cuerpo Extraño Y parecía Alimento Lavamos Y nos encontramos No aparece el video Y nos encontramos Con este cuerpo Que impresionaba Como una pelota De plástico Esas que venden En los supermercados Sin embargo Al retirar Nos encontramos Con Que era el tope De la gastrostomía Que se había retirado En otra ciudad Y se había dejado Migrar Pero no migró Y se fue al esófago Produjo lesiones crónicas Que al mes y medio Controlamos Y afortunadamente Nos dejó secuela Después de esta paciente Nunca más El retiro De las gastrostomías Endoscópicas Es ambulatorio Es decir Antes se cortaba Y se dejaba migrar Actualmente El primer cambio De la gastrostomía Se hacen todos En pabellón Y nos aseguramos De retirar el tope Por vía endoscópica Como lo retiramos Como un cuerpo extraño También nos ha pasado Que hemos tenido Pedazos de carne Que para patología Adulta Es muy frecuente Nosotros es inhabitual Este era un niñito Que tenía antecedente Unicen Y que se comió Un pedazo de carne Y quedó con El pedacito de carne Ahí Atravesado Las recomendaciones En adultos En estos pacientes Que tienen Alimentos Impactados En el esófago Eventualmente Usar un sobretudo Para así Hacer la atracción Más fácil En niños El sobretudo Por el diámetro Es muy difícil De usar Nosotros tenemos uno Pero nunca lo hemos usado Porque recuerden Que estos niños Están intubados Que tienen una vía aérea Difícil El sobretudo Nos causarían Muchos problemas Y son El diámetro No nos da Para niños pequeños Bueno Este niño Teníamos el antecedente De este niñito En previo Por lo tanto Por ahí Después vimos Que era un niñito Que estaba Como muy Tenso Y Pero sin embargo Siempre hay que pensar Que pueden haber Otras cosas Hemos tenido niños Con estenosis congénita Del esófago En que el diagnóstico Ha sido a través De un cuerpo extraño Como este niño Que no sabíamos Que tenía Niño andaba muy bien Por la vida Porque era pequeñito Tomaba leche Se empezó a alimentar La mamá decía Que se alimentaba poco No era un niño delgado Y se le hizo Un estudio Contrastado al esófago Porque Lo que refería a la mamá Que comía mal Que regurgitaba Y lo que encontramos No fue el reflujo Sino que encontramos Una pila Créanme que esto Es una pila Que llevaba por lo menos Cuatro semanas En el esófago Sobre la estenosis Afortunadamente Esta pila Era antigua Y no causó lesiones Y lo otro Es que cuando tengamos Un niño Con un Un cuerpo extraño De alimento Debemos sospechar Que pudiese haber Una esofagitis Ocinofílica Por lo tanto ESGAM recomienda Que en aquellos niños Que vamos a extraer Este alimento Tomemos Biopsias de esófago De tres sitios distintos Esófago Distal Medio Y superior Para descartar Esa patología Otras cosas Son los imanes Me imagino Que los adultos No tienen Los imanes Están presentes En muchos juegos De niños A veces se toman Uno A veces cuatro O cinco Como en este caso La mamá consultó Y al hacer la endoscopía Se encontraron Solo tres Sin embargo La retrovisión Tenía los otros dos Aquí en el ángulo Y probablemente Si esto no se hubiese hecho La extracción endoscópica Este niño hubiese tenido Una úlcera Y eventualmente Una perforación Y esto es la complicación Más importante De los imanes Que cuando van Múltiples O un imán Una moneda O algún otro cuerpo Metálico Pueden hacer Que los tejidos Se junten Y pueden producir Perforaciones Un magneto Único Es discutible Si hay que retirarlo Pero hay que considerar Que incluso Objetos metálicos De la ropa Podrían hacer Esta misma secuela Y cuando no hacer Endoscopía Cuando tenemos Cuerpos extraños Que ya no están Al alcance Del endoscopio Por ejemplo Ese alfiler Una pila Que estaba en el ciego Que finalmente Nunca migró Se controlan Cada tres Cuatro días No migró Y fue a pabellón O cuando tenemos Por ejemplo La niña de ayer La moneda Que está en el ciego Pero sin embargo Estos niños Hay que controlarlos Hasta que eliminen El cuerpo extraño Si no migran No persisten En el mismo sitio Hay que conversar Con el cirujano Y respecto a cáusticos Nuestros cáusticos Son absolutamente Accidentales No como los adultos Que son intencionales A excepción De los adolescentes Que hay un porcentaje Que podrían ser Intencionales Tenemos una baja Baja mortalidad Muy bajita A diferencia De los adultos ¿Qué ingieren Nuestros niños? O a cáustica Cloro Pero el cloro Comercial es diluido Por lo tanto No es un cáustico Para nosotros Pero es un motivo Muy frecuente De consultar la urgencia Hay que tener La misma sospecha Ante cáusticos De tipo alcalino O ácido Y actualmente La sonda La sonda La dejamos En todos los niños Y en los niños De salgar menor Se realimentan Se ve la tolerancia Y observamos ¿Ya? Otra cosa importante Es saber que ingirió el niño Líquido de escama Sobre todo en el caso De soda cáustica Conociendo que la ingesta Lleva aproximadamente Unas 25 dilataciones Y está en plan De hacer un ascenso O una interposición De yeyuno Para solucionar el problema Respecto a las dilataciones Tienen una incidencia De perforación baja Y ASGAM Recomienda que Las dilataciones En estos casos Sean idealmente Con balones O con bujías De Zavari Que es lo que usamos Habitualmente En el hospital Y otros casos Interesantes Que para nosotros No son urgencias Pero para el tratante Si lo es Son en aquellos pacientes Inmunosuprimidos Con disfagia Y neutropenias febriles El hecho de Poder hacer un diagnóstico Y fundamentalmente Tomar muestras histológicas Y para estudios De biología molecular Porque para el paciente Determinan un cambio En el esquema terapéutico Entonces Tenemos muchos niños Principalmente De osteosarcoma Y luciamas mieloides Que desarrollan Esofagitis infecciosa Por virus Generalmente Epstein-Barr O citomegalovirus O por candia Y en estos pacientes Hemos avanzado bastante En el estudio Con biología molecular Y actualmente Más que tomar Muestra de tejido Estamos haciendo Cepillado histológico Y nos ha dado Una sensibilidad Especificidad En la muestra Bastante parecida Y otra Causa de llamada De nosotros Son hemorragias Bajas En niños inmunosuprimidos Principalmente En trasplastados De médula ósea En la cual La duda es Si esto corresponde A un AIDS Una úlcera Infección Por citomegalov Y nuestra experiencia Es que hasta Que se demuestre Lo contrario Hay que descartar La colitis Por citomegalov Y estos son Los hallazgos Que hemos encontrado En algunos De estos niños Esto es una Úlcera gigante Causada por un citomegalov Y acá tenemos También lesiones Más pequeñas Y acá una colitis Más difusa Y también Nos llaman Por problemas Por la gastrostomía Este era un niñito Que consultaba Esto es erosión De la Es una dermatitis No es que esté Eritematosa A la pared Este es un paciente Que consultó Porque vomitaba Vomitaba Y lo primero Al evaluarlo Era que La sonda de gastrostomía Estaba como en el número 7 O sea Estaba muy introducida Y al hacer Un estudio contrastado Vimos que El contraste Pasaba directamente Al duodeno Y por lo tanto Hicimos una endoscopía Y lo que ustedes ven Aquí es la sonda de gastrostomía Que va directamente Al píloro Es decir Tenía un síndrome Epilórico por sonda Y esto No es infrecuente De ver En aquellos pacientes Que las mamás Les ponen gasa O soportes Al Soporte Al top externo De la gastrostomía Entonces se va soltando Y migra Y ahí tenemos Una foto De lo que es El síndrome epilórico Donde Nos Migra Otras Complicaciones Son De las gastrostomías Endoscópicas Son Las fístulas Colocutáneas En la cual Empieza a salir De posición A través De la ostomía Y obviamente Es una complicación grave Y el niño Y el niño Tiene que ir A pabello Respecto a las gastrostomías No lo mencioné Nosotros hemos hecho Y está publicado Que se pueden hacer Gastrostomías En niños pequeños Dos kilos Existen SET Para niños pequeños Y la recomendación Es hacerla por técnica De PUT En los niños más pequeños Por el paso Dificultoso Del Tope de la gastrostomía A través del esófago Sin embargo Los dilatadores Del Del set de PUT Para nosotros Son muy gruesos Y hemos tenido En algunos niños pequeñitos Algunas Laceraciones gástricas Al paso Del dilatador Entonces Preferimos usar El de PUL Pero haciéndole Algunos pequeños Recortes al soporte Para que pase Con mayor facilidad Y algunos pacientes Como les expliqué Hemos tenido que sacar El La mayoría De los pacientes Nosotros sacamos Como les dije Cambiamos la gastrostomía Por vía endoscópica Y la tomamos Como un cuerpo extraño Se corta Por el exterior Una vez que está tomada Y luego la retiramos Por el esófago Y luego se introduce El botón O otra sonda De gastrostomía O lo que Podamos utilizar La mayoría De nuestros pacientes Se cambia por botón Después de la tercera semana Y hubo un paciente Que tenía una sonda De yeyunostomía Paciente complejo Y tuvimos que ir A retirar El El tope De la Yeyunostomía Por una enteroscopía Que Que también Hemos hecho En algunos niños Y este Se hizo la misma Técnica anterior Pero por una Enteroscopía Y ahí se La voy a adelantar Para que Ahí está Ahí se encontró Y utilizando Y utilizando la misma Técnica anterior Se Se retiró Y también nos pasa Que a los Que los niños Se tiran O se En forma accidental Se sale la gastrostomía Y el problema Es cuando se instaló Cuando es menor De un mes Está el problema Que podemos hacer Una peritonitis Láctea Y idealmente El cirujano O el endoscopista Que hizo El procedimiento Debería intentar La reinstalación Y inicialmente Lo que hacemos Es usar algún Dilatador Podrían ser Los dilatadores Rectales Y luego Poner la sonda Y generalmente Tratamos igual De hacerlo bajo Visión endoscópica Este fue un niño Que no tuvo tanta suerte Y que hizo una Peritonitis Láctea Y así es como se ve Cuando filtran La gastrostomía En general En otros niños El tratamiento Es conservador Y se dejan En régimen cero Se cambia la sonda Se confirma Por radiología La buena posición De la sonda Y luego Se empiezan A realimentar Este video Parece que no funciona Así que lo vamos a dejar Y al igual que ustedes Hemos tenido Algunos casos De barrient bumper Cuando la gastrostomía Nos migra hacia la pared Y la vemos Y ahí Bueno La sonda Disfunciona Perdón La sonda Está disfuncionante Está traccionada ¿Cierto? Y Cuando uno hace la endoscopía No encuentra Al tope La gastrostomía Sin embargo Al instilar agua Vemos que Todavía hay una fístula Y Se procede A dilatar Generalmente Son con las dilatadoras Rectales Y Posteriormente Se inserta Otra gastrostomía Otra sonda En casos difíciles Hemos Introducido una guía Y luego Hemos Sacado también La sonda Y a través De la guía Hemos instalado La nueva sonda Esa es la misma Bueno Para nosotros Afortunadamente Las urgencias Endoscópicas Son poco frecuentes Es importante Considerar La edad Del paciente Y el equipamiento Disponible Porque no todos Los procedimientos Van a poder ser realizados En todos los niños Y en todos los equipos Es fundamental La preparación Del paciente En los casos Que se pueda No siendo una urgencia real El ayuno La adecuada sedación Y Seguir protocolos Que aunque los protocolos En niños No están tan basados En la evidencia Están basados En la experiencia En los adultos Han demostrado Que han prevenido Consecuencias graves En los niños Muchas gracias Sí Quería preguntar Por la conducta Con las pilas Que no son de botón ¿Tienen la misma conducta? La misma conducta Lo que pasa es que ahora Las pilas Son casi todas iguales Ahora Como ahora son más grandes El diámetro aumentado Son casi de 2 milímetros Ya ha cambiado El componente Que ahora es litio La gran mayoría Son ahora muy cáusticas En esófago Las sacamos siempre Inmediatamente Apenas lleguen Si dos horas Ojalá sería lo ideal Antes las dos horas Y en estómago Esperamos 48 horas Y las vamos siguiendo Radiológica Digamos Clínicamente Y radiológicamente A menos que el niño Empiece a estar sintomático Si el niño es sintomático Vamos a sacarla también En estómago Y si han pasado el dúdeno Seguimiento radiológico Gracias ¿Se está cáustico Antes que la endoscopía Se sugiere hacer una imagen En algunos casos? Si Bueno Eso es parte del protocolo Llega el niño Se hace radiografía de tórax Se hace ABC Exámenes generales Se deja ayuno Y la radiografía es fundamental Para descartar aspiración Y que no esté perforado Que sería una contraindicación De endoscopía Si, si Más allá de la cápsula endoscópica Que me fijé Que tenían en la introducción ¿Se usa algún otro estudio Técnica para intestino delgado? Nosotros cuando tenemos Hemos tenido niños Para intestino delgado Hemos pedido endoscopía Pero nos han ido a ayudar Ustedes Los de adultos Y la cápsula Que esa tenemos disponibilidad De hacerla nosotros María Paz Yo primero que todo Quiero felicitarte Por tu excelente presentación La verdad que Uno como gastroenterólogo adulto A mí me diste una charla Maravillosa Con una experiencia increíble De paciente pediátrico Yo quería preguntarte un poco No sabiendo nada De la esfera pediátrica ¿Qué limitaciones ves tú En el área pediátrica De la parte endoscópica? Como ¿Qué le falta? ¿Qué le gustaría tener? No sé ¿Mospray? Por ejemplo ¿Qué es lo que tienen los adultos? No sé ¿Qué limitaciones ves? La otra pregunta Que me gustaría saber Es Como mencionaste La cápsula endoscópica Me imagino Que la indicación principal Es el tema del anemito ¿Qué hallazgo Han encontrado ustedes? ¿Qué experiencia tienen En el calvo? Ya Nosotros quisiéramos Una unidad real Digamos No queremos una unidad virtual Del pabellón Sería para nosotros Maravilloso tener Disponibilidad 24-7 De pabellón Estamos supeditados A los anestesistas Y a la disponibilidad Del pabellón O sea Tener una unidad real Primero Equipamiento La verdad es que tenemos Facilidad O sea Necesitamos algo Y lo compran rápido Emospray No tenemos Afortunadamente No hemos tenido caso Yo sé que ustedes Utilizaron en las condes Una vez Pero Sí Afortunadamente No hemos tenido caso En no utilizarlo Y Que necesitaríamos Una unidad de nosotros Esa es la verdad Y respecto a cápsula Tenemos 16 niños Ahora Lo mandamos recién A publicar 16 niños En lo cual La indicación Más importante Claro Eran Sangrado Anemia Estudio Apólipo Y Yo diría Que de esos 15 niños En 12 Encontramos hallazgos Que nos cambiaron Un poco la conducta Y en En otros 3 Que era uno Por hemorragia Digestiva Un niño Que nos pidieron De concepción No encontramos nada Era un niño Que sangraba Cada cierto tiempo En otro Que era un estudio De una anemia crónica Que no encontramos La causa Digestiva Por lo menos Y el otro niño Era sospecha De pólipos De Petschiegers Que no había Que tenía melanoplaya Que tenía patología Testicular Pero no encontrábamos Los pólipos Y tampoco Encontramos Por la cápsula Para nosotros Ha sido útil Claro que Las indicaciones En pediatría Son diferentes De las de los adultos Pero Pero es una técnica Que tenemos Y ahora Queremos Ver en trasplantados De médula Para estudio De H Ese es nuestro Paso siguiente De la cápsula Vamos a ver Que resultados Tenemos ¿Querés algún comentario? ¿Jefe? También me uno A las felicitaciones María Paz Muchas gracias La idea era Presentarles A nuestros Primos mayores A los adultos Lo que hacemos Somos Somos Es poquito Lo que hacemos Pero Y agradecerles también Porque muchas veces En todos los hospitales Privados O públicos Contamos siempre Con la ayuda De un gastroenterólogo Adulto Especialmente Lo que es Hemorragia digestiva En cualquier hora De la noche Y que por Nuestra baja experiencia A ellos Nos ayudan mucho Especialmente No fueron los que Nos han entrenado En la luz O los clip Así que La idea De esta presentación Era un poco Mostrar lo que hacemos Y agradecer Y que tenemos que Trabajar en equipo Como se está haciendo A propósito Eso Nosotros En IRCP Nos van a ayudar Los de adultos Y en Entroscopía También nos van a ayudar Los de adultos Y al inicio Por ejemplo Ese caso Del tope De la gastrostomía Llamamos a uno de adultos Porque era gigante Y no nos atrevíamos Entonces siempre Hemos tenido mucha Colaboración Y muy buena disponibilidad Así que eso Me sumo A que se agradece Más que los adultos Se lo atreven Más que los adultos